Llegaba Peña Sorriente Llegaba Recordando que no tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y su rancho Dole a costumbre pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy de su peña, muchacho Que no he sabido rajar Me gustan las perianeros Las carreras de caballo Me gustan las chaparreras Y darle rienda a mi fallo Y necesita una ranchera Por el santo que no fallo Pero jamás me he robado ¡Suscríbete al canal!